¡Nan-nan-nara! ¡Nan-nan-nara! ¡Logamos a las quedas, no campo da fiesta! ¡El que con ya salga a todas las nenas! ¡Fortamos de dos, es la casa de la boa! ¡Estamos enfermos para ir a la boa! ¡Volveremos esta vez! ¡Logaremos otra vez! ¡Volveremos otra vez! ¡Logaremos otra vez! ¡Nan-nan-nara! ¡Nan-nan-nara! ¡Ya son las títulos! ¡Llegamos la cama! ¡Ya son las títulos! ¡Deberto a toda grama! ¡Llaman la puerta! ¡O ves de la escola! ¡Ay, amiguinos! ¡Pichemos la boa! ¡Volveremos esta vez! ¡Logaremos otra vez! ¡Volveremos esta vez! ¡Volveremos esta vez! ¡Logaremos otra vez! ¡Volveremos esta vez! ¡Logaremos otra vez! ¡Logaremos otra vez! ¡Gracias!